La presencia, la idea de esta conferencia de prensa en pleno Congreso Provincial es poder de alguna manera también hacer público algunas de las decisiones que hemos tomado y algunos de los planteos que venimos realizando ya en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses. En este sentido, en primer lugar, plantear la falacia de alguna manera del Gobierno Provincial a la hora de sus comunicados de prensa, ha dicho en los últimos días y en las últimas horas que se ha pagado de manera completa el sueldo de los docentes, eso es una mentira y lógicamente hay que plantear con claridad el hecho de que solamente se ha cobrado un porcentaje de nuestro salario hay casi un 30% que no hemos cobrado ninguno de los docentes de la provincia de Santa Cruz o sea que estamos cobrando el salario del año 2015, porque los aumentos del año 2016 no se han cobrado y pareciera, según ellos, que no son parte del salario por lo cual, antes que nada, digamos, denunciar esta situación de absoluta irregularidad que se suma al hecho de lo que ha pasado en los últimos días con respecto a si se paga con tope, si se paga por localidades, qué pasa con los descuentos, sin recibo de sueldo cuando nos diga una situación absolutamente caótica, que sabemos claramente que no es para nada casual sino que es causal. En segundo lugar, plantear desde nuestro Congreso que le estamos exigiendo al Gobierno Provincial una convocatoria al diálogo, algo que no hace la Secretaría de Trabajo, vemos que ya algunas organizaciones por fuera de, digamos, lo político, lo sindical y del mismo Gobierno están planteando porque creo que lo que queremos todos los que vivimos en la provincia de Santa Cruz es que las cosas se empiecen a resolver y eso se resuelve a partir del diálogo un diálogo con propuestas, un diálogo que tenga que ver con el espacio de paritaria lo que estamos exigiendo hoy es una reapertura de la paritaria que fue cerrada de manera absolutamente unilateral por parte del Gobierno Provincial y en ese sentido exigimos que de manera inmediata sea el primer canal, el primer elemento como para de alguna manera reconstruir una situación tan conflictiva como está viviendo la provincia de Santa Cruz. Por lo cual instamos al Gobierno Provincial que a partir, lógicamente, de lo que viene sucediendo en términos políticos, económicos y sociales, haya una convocatoria urgente con una paritaria en donde se haga un ofrecimiento en serio, donde se tenga en cuenta los aspectos no solamente salariales, sino laborales que hoy están perjudicando al colectivo docente y que, bueno, a partir de eso, sin dudas, empecemos a encontrar salidas a una situación realmente muy compleja. También, lógicamente, es necesario denunciar el ahogo financiero que lo venimos diciendo, lo venimos repitiendo, ya están...